...de la sanción. Pedimos que se confirme el informe o la resolución de la OEA declarando ilegítimo a Maduro, por lo tanto, surpa la presidencia de la República. En tercer lugar, la importancia de legitimar, de reconocer la validez del Tribunal Supremo en el exilio, ese designado por la legítima Asamblea Nacional. Apoyo para el plan migratorio, resolver la situación migratoria de millones de venezolanos y respaldo al trabajo que se hace para impulsar las incidencias en la Corte Penal Internacional. Queridos compatriotas, fe y esperanza, recursos vitales en medios de la adversidad, no nos demos por vencidos. Vamos a salir de esta tragedia luchando más unidos que nunca.